En el vídeo de hoy tu reto dejar tu like con la parvilla en menos de 5 segundos Y si lo consigues que dejes corriendo un comentario para saber quién es el primero de todos vosotros que lo consigue La reta de este vídeo será de 5000 likes Y dicho esto, adentro vídeo DI VIDEO de Minecraft ¡Hola! Muy buenos a todos y adó理os Operabot y seguimos en un nuevo vídeo para el canal Y esta vez estamos en un nuevo vídeo de Minecraft Con Toky y con Tina ¡Hola! ¡Hola! En el vídeo de hoy a mi abortion Como no os lo quise decir Porque quería que fuera una sorpresa ¡Os he traído la bolera! ¡Adiós! Adiós ¡A que sí! ¿Cuánto hace que no jugáis a los bolos? Oye, pero tengo una más noticia, Kiro Hace bastante que no juego, pero no podemos jugar Los bolos, ¿no? Porque esto es Minecraft y la pelota Es cuadrada, entonces nos rueda No, sí que se puede, hazme caso, hazme caso Porque el señor Rodolfo, que es el que está aquí En los zapatos, me recomendó que Viniéramos a esta bolera, así que Rodolfo Para mí el 43, porfa No me queda de 43 ¿Cómo que no te queda el 43, Rodolfo? Tengo 42 y medio O 43 y medio Bueno, pues dame el 42 y medio, a ver si me entra Tengo el 20 No queda de 20, Rodolfo, 43 y medio 20.000 likes que quiero en este vídeo Oh, 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 vale, vale, Rodolfo 20.000 likes, perdóname mi zapato, eh A ver, pedidle los vuestros también Yo quiero 43 y medio también Pues no me quedo el 43 y medio tampoco ¿Pero a qué tiene Rodolfo este? No tiene nada, ¿cuál tiene Rodolfo? Yo quiero un 36 36 sí que lo tengo, porque es un pie muy pequeño Y no lo tiene nadie Se está riendo de ti el Rodolfo, Tina ¡Venga! ¡Ja, ja, ja! Yo, mi, pues tú con tus zapatos normales Vamos para dentro, da igual ¡Eh, la raza, la raza, la raza, la raza, la raza, la raza, la raza ¡Oh, oh! ¿Podemos pasar? No, no, no puedes entrar con vuestros zapatos ¿Cómo que no podemos entrar con vuestros zapatos? ¡Claro que podemos! ¡Ay, no puedes entrar con vuestros zapatos! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Yo quiero pasar y no me dejas, Rodolfo ¿Rodolfo, me quieres dejar pasar? ¡Por supuesto te dejo! ¡Por supuesto! ¡Pero todo cuesta 14 dólares! ¡Oh! ¿Cómo que todo cuesta 14 dólares? ¡Mira, que cuesta 14 dólares! ¡Y necesitáis ir a la pista 5, por favor! ¡Vale! ¡Que no me dejas pasar! ¡Míralo! ¡No me dejas pasar! ¡Te está hablando, Rodolfo! ¡Te quiere esperar, pesado! ¡Ay, verdad! ¡Está hablando, está hablando! ¿Tienes dinero? ¡Ay, no, no tengo dinero! ¡Sí, sí, sí! ¡Te invito, invito, invito yo! ¡Ok! ¡Entonces! ¡Oh! ¡Ay! ¡Que se ha abierto! ¡Eh! ¡No me dejas pasar a ti! ¡Toma! 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 ¡Ahora que es elikum! Ah, ¡m a mi! ¡abi tabue BAII documentary! Mi tambien ¡No estaba vaciando! ¡Un segundito! Que voy al baño, ¿vale? ¡Ahora vengo! ¡Esperá! ena второй vez y hace escabull Markt adicional su mano una coca-cola una coca-cola un rayista si yo creo primero y tú quedas segundo tiene que la tercera ahí está mi amor está todo todo podemos ponerle el nombre que queremos que parezca en la pantalla vale pues yo voy a poner el mío kiron sudi vale vale yo y en latina voy a poner a butina a una tina a botina ay ya ha vuelto y mira las bolas como volan vale pues a qué pista teníamos que ir a la pista 5 yo quiero la rosa la naranja tenemos que coger la bola el starting game y amarilla como se lanza la bola y la bola corre para la cifra y dispara vale 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 y a la mujer la bola que trae un poco bien lo que no hay que ganar tiene que dar con el palo después creo ¿Con qué? ¡Toma! ¡WOW! ¡DIO! ¡Toma, toma, toma! Dios, 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 tira otra tirada, ¿no? Sí, 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 son dos, son dos Vale, pilla la bola, pilla la bola ¡Ay, quiero pilla la bola! 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 ¡Ay, que se marca un semipleno! ¡Que se marca un semipleno! ¡No, no lo da! ¡Que se da bien, pringao! ¡Me lo han mirado! ¡Vamos, toma! ¡Uy! ¡Tres bolos! ¡Le han quedado al tío tres bolos! ¡Vamos, siete puntos! ¡Toma, toma! Vale, me toca, me toca, me toca! ¡Ay, tienen que aturro! ¡Mira, mía! ¡Tenemos pizza, tenemos pizza! ¡Yo! ¡Pizza! ¡Pamí, pa mí! ¡Pamí, pa mí, pa mí! ¡Ah, Tina, me quité mi pizza! ¡Tina, primer tiro! ¡Oh, oh, oh! ¡Tómela! ¡Adiós! ¡Aaaaaaaaaaa! ¡Vamoo! ¡Vamoo! ¡Pero Tina! ¡Pero Tina! ¡Pero Tina! ¡Pero Tina, como la están malas! ¡Tina, tienes que superar la bola, la... eso y luego darle! ¡Ahora, dale, dale! ¡Dale! ¡Xle izquierdo, izquierdo, izquierdo! ¡Xle izquierdo! ¡Vamoo! ¡Vamaji! ¡Tina se ha cargado! ¡Tina, se ha cargado la bola! ¡Nooo! JU etwa una en wanted… ¡Gopher! ¡Vavao! ¡Vavado! ¡Aaz, cerrar! ¡No! ¡Aaz, cerrarle! ¡Tina, vuelve a tirar! La bola, aquí derecho. Vale, vamos. ¡Vamoo! ¡Ahí voy, que corre! Tina se conchurre. ¡Vamoo! ¡Pero Tina, dale por favor! ¡Gr Holloy! pues por que no le damos tira 0 puntos literalmente me toca me toca yo voy a hacer pleno vamos tengo la bola toma vamos 2 bolos 2 bolos me han quedado 2 bolos voy a hacer semi que va a hacer semi pleno Tengo la bola, tengo la bola, vale, 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Semi pleno! ¡Semi pleno! ¡Toma! ¡Semi pleno! ¡No me lo creo! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Vamos! 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 ¡Duki, tu turno! ¡Tu turno! ¡Tu turno! ¡Me toca! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira la pantalla! ¡Oh! ¡Pleno! ¡Pleno! ¡Wow! ¡Oh! Me quedan 3 bolitos pa' hacer un semi, pa' hacer un semi, ta'l cual ¡Vamos! ¡Tú eres tirao ni un bolo, tío! Tira ni un bolo ¡Vamos! ¡Duki! ¡Semi! ¡Semi! ¡Zom! ¡ tak! ¡Que no le da bien! ¡Vamos! ¡Semi! ¡Se lo he hecho! ¡Semi pleno! ¡Semi pleno! Con uno, Bas vs... ...tina por favor haz agun punti ¿eh? Xiii 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 Y ahora dale ¡Comarijos! Se para verde Esto sería lo que pasaría en la moneda de verdad tamien Nooo. Yo tiro bien y tiro antes el monton Nistérowo y pensaba que se iba a hacer el semifleno estoy llorando te lo juro vamos vamos me toca 3,2,1 1 ojo quiero oh pensaba que hacía el pleno colega me queda un bolo vale me queda un bolishi un bolishi cojo la bola me concentro vamos 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 otro semifleno 28 puntos quiero vamos allá vamos allá te toca duki tu turno haz tu pleno eee eee vamos vamos oye por cierto quien gane la partida invita a la partida de otro día que pierda que pierda que pierda si no tenia sentido no 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 tira que quede semi pleno semi pleno vamos otra vez colega tira tira ¡Wow! ¡Semipleno! 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 ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡Venga ya! ¡21 puntos por la cara! ¡21 puntos! ¡Pero como sumo tanto! ¡Por la cara! ¡Por la cara! ¡Por la cara! Vale, pues se viene pleno. ¿Confíais en mí? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Está difícil! ¡Se viene pleno! ¡Se viene pleno! ¡Se viene pleno! ¡Uuuh! ¡Me ha quedado un bolo otra vez! ¡No me lo creo! ¡Un bolito! ¡Un bolito! ¡El bolo de la mala suerte! ¡Vamos! 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 ¡Tama! ¡Ya ha tirado, tío! ¡Ya ha tirado! ¡Oye, tío, no ha hecho todo semipleno, ¿no? ¡Lo flipas! ¡Sí! ¡No que sí! ¡Dios! ¡Vamos, 42! ¡42! ¡Duki, quiero ver un pleno! ¡Quiero ver un pleno de alguien! ¡Quiero ver que se le va la bola para la derecha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero pleno! ¡Uy! ¿Por qué no se le va la bola para la derecha? ¡De momento, la única persona que ha tocado el carrerillo es Ciotina! ¡Es cierto que iba a decir que la única persona que ha tocado el carrerillo es Ciotina! ¡Vamos! ¡Vamos semipleno! ¡Tómalo! ¡Semipleno! ¡Vamos ahí! ¡Tina, quiero ver un pleno tuyo! ¡Quiero ver un pleno tuyo! ¡Un pleno callando boca desde 1990! ¡Mira, si Tina se marca un pleno, Duki y yo invitamos a la siguiente partida! ¡Ole! ¡Tina callando boca desde el siglo XIX! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Uuuh! Bueno, no está mal, no está mal, no está mal Dieronle, eso era apuesta seguro, eh No íbamos a tener que pagar Era apuestísima, pero vamos, segurísima Oye, sabéis lo que se ve un poco raro, sabéis lo que se ve un poco raro la pizza esta, eh No me gusta, tampoco ha pasado, yo creo ¡Está un poco, un poco, un poco, un poco, un poco ¡Ooooh! ¡Semipleno! ¡Semipleno del kit de Tina! ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Me toca! ¿Quién apuesta por mí? ¡Voy a darle! ¡Pleno! ¡Pleno! ¡Pleno, no! ¡Pleno! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tres! ¡Ay! ¡Ahí! La he tirado hoy, vaya malo! Yo me la cojo ¡Vale, bueno, 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 ahora! ¡Vale! ¡Vámonas! ¡No! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Puede venir otro semi! ¡Este puede venir otro semi! ¡Pero pleno no! ¡Pero pleno no! ¡Me voy a ir de la bolera sin hacer pleno! ¡NO QUIERO! ¡Vamos! ¡Piad... ¡Vamos! ¡P para el palco! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Toma! de momento primero que un segundo y tercero tira y los vais me vais a empezar los pies repito la puestas y tira se hace un pleno duke y yo pagamos la siguiente partida madre mía y también la pista toma pleno tina me voy a partir la cabeza tina 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 ojo ojo se vi pleno vamos 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 vale pues yo voy a intentar hacer el truco que hizo doki porque doki tiró de lateral y a él le funciona porque tiró bastante bolo así que 99 me queda un bolo y está ahí voy a hacer así voy a hacer al carril a carril a carril a carril a carril a un dios no funciona muy bien la verdad porque siempre me quedan tres bolos vamos a cuatro 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 vamos a ver en el pleno de mi pleno por lo que vamos vale me toca la bolita pica ya la bolita o no 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 me dejáis para no me dejáis para no me dejáis para ojo ojo pleno dos bolichis que te han quedado dos bolitos que te han quedado mi arma dos bolitos oye oye pero esto no sé si voy a poder hacer si por el medio no 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 tu puedes tu puedes tu puedes tu puedes semipleno tómalo tómalo pero que profesional tirando la bola por en medio de los dos bolos colega profesional por el bolero player tina repetimos las puestas porque no tengo miedo la verdad de que lo consiga yo tampoco de la miedo si hace un pleno le invitamos en a la balera como el pleno como el pleno al canal de un bolo ha tirado dos bolos mira los dos de atrás dime tú que persona normal tirado los dos bolos de atrás de todo al canal al canal no al carrii al carrii me toca me toca vamos cojo la bolita ojalá tira al carrii ojalá tira al carrii vamos pleno 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 yo pensaba que era imposible yo pensaba que era imposible ya uuuhhhhhh yo tiene tiene directamente invita a tina eh directamente invita a tina ya si pierde tiene invita no no que pierda que ganase ay duke al canal no le da o le he tirado uno buenísima duki asi me gusta oh tiene 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 no me preocupa porque no puedo perder esta partida oye literalmente solo le he llevado a duke y cinco puntos osea no pero tu tira al menos tira al menos ay tira al pleno uuuhhhhhh que lástima que es la primera en la que no apostamos en serio si lo llego a decir mira chido ya no lo hemos dicho no lo hemos dicho no lo hemos dicho he tirado pleno pero la verdad tira 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 muy buena vamos ojo que me va a pilla tira 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 muy buena muy buena que te marca hay un plenaco vamos pimba pim 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 104 puntos si yo a los 150 aquí en una partida gratis así que si ya que tiene que meter una partida gratis vale 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 todo pero pero hay falta potencia de falta potencia no es posible posible y no pagamos nosotros los bolos de dos semanas entera una profesional de la jugada me la he jugado un montón vamos al canal pedazos bueno tira mientras mientras tira yo vete a comprar otra pizza porfa que te ha quedado todo fría y la de pagado tiene pagando pica me aportó pica ya una uina yo quiero otro coca cola también otro coca cola con dos coca cola una agüita y una pizza por favor la pizza de la pizza dile que esté redirecha que ésta estaba cordona entera ahora me la trae ahora me la trae perfecto ok me la he fallado no ahhhhhhh primer semipleno que falla Kiro nooo me lo creo acabo de fallar me voy a adelantar Duki estoy contagiándole estoy contagiándole vale 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 aviso que quedan 5 tiradas eh pone 5 ultimas rondas Ojo vale 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 me puede superar me puede superar me puede superar Duki lo saben no? yo puedo superarlo tina yo creo que no tina yo creo que no No, si, 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 toma, toma Siéntalo Vamos, vamos, vamos Con esta tirada magistral voy a superar a Duki más Solo quedan cuatro tiradas Solo quedan cuatro tiradas Vamos, vamos, vamos Pleno, no me lo creo Y se marca un plenazo La día Ojo Ojo que la de anda Duki Duki es la típica persona que empieza con una tirada super mala Y mírala que ya me hacía cien puntos, colega Cien puntos que nos pilla No, 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 no Pleno, por favor Vamos Vamos ahí, pisando fuerte ¿Has hecho todo así? ¿Igual que tú el tirón? Yo, Tini, Gigi Yo quiero un pleno, que no me he hecho ningún pleno Tira, choca, choca, tira Toma Duki pleno Duki pleno ¿Pero qué nos pasa? ¿Qué nos pasa ahora? Madre mía Somos profesional boleras, player Vamos ahí Última tirada, última tirada, última tirada Ojo Ojo, otro pleno, ojo, otro pleno Ojo que ese pleno, ese pleno se te ha desviado un poco, eh Mira, vio la ilusión, vivió el momento, pero no Ok, yo he hecho dos players, ¿y tú cuánto has hecho? Uno pringado Yo he hecho 122 puntos, chincha, rabiña Uh, va ganando, va ganando Mamá Vamos, Tini, vamos, Tini, tira por fuera Pa' afuera, ha tirado un bolo, míralo Mirralo, ha tirado un bolicho Un bolicho, 106 puntichii Creo que es la última, creo que es la última que tiro Es la última, RUNSLEFT 0 Es la última Un pleno, un pleno, un pleno Vamos, vamos, tres Va a llegar a los 150, Kira Uno Uno ¡Uooo! ¡SOMA! ¡VAMOS! 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 ¡Sí! ¡VAMOS! 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 ¿Ya se ha acabado? ¿Ya se ha acabado? ¿Ya se ha acabado? ¿Oficialmente? ¿Se ha acabado? ¿No hay más? ¿Se ha acabado? ¡Se ha acabado, se ha acabado! ¡Toma! ¡Toma! Y partida gratis Y partida gratis Que no la vamos a jugar la próxima vez Que vengamos a la golera Y si os ha gustado Reventar el botón de like Compartir el vídeo con todos vuestros amigos Suscribiros al canal de los AlmendruKings Que estarán en la descripción Y nos vemos ¿A dónde es la matina? ¡En el próximo vídeo! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!